Sí, me he hecho youtuber a los 42 años. Mi crisis de los 40 particular. Os doy la bienvenida a este canal de YouTube y hasta donde nos lleve esta aventura. Bueno, técnicamente descubrí hace poco que este canal ya existía desde 2009, pero estaba vacío, abandonado, sin contenidos. Así que ahora sí, oficialmente empezamos la aventura en YouTube. Haciendo un resumen muy resumido, esto es un canal de divulgación sobre todo lo que rodea la actividad física, el entrenamiento y el deporte. Este canal está destinado tanto para quienes quieran saber qué hacer, qué no hacer y el porqué, como también para profesionales del sector, ya sean entrenadores, gestores de centros deportivos y también formadores. Y todo gratis. Distribuyo la presentación en tres partes, en tres actos, que serán por palabras, por conceptos. El primero de ellos es doctor. ¿Por qué doctor? Porque en primer lugar hace referencia a mí, a quién soy. ¿Y quién soy yo? Pues yo soy Roberto Jacques, Roberto Jacques Ninguillón. Soy doctor en actividad física y deporte y llevo muchos años en el sector del entrenamiento, tanto como técnico, como gestor y, sobre todo, como docente. Empecé mi formación en el 99 en un ciclo formativo y luego me licencié en ciencias de la actividad física y del deporte en la INEF de Lleida, en 2004. En 2004 empecé a trabajar como entrenador y preparador físico, a la vez que compaginaba con la investigación y sobre todo con la docencia universitaria. Pero ya en 2002, durante mis estudios, entré en el laboratorio de biomecánica de la INEF como becario y allí me enamoré de la ciencia y la divulgación. Entonces hice el doctorado y mientras me sacaba el doctorado trabajaba en el sector del fitness, pues de la investigación no se come. Trabajé como técnico de sala, entrenador personal, director técnico luego y luego director de instalaciones, así como formador, donde he dirigido varios departamentos de formación en empresas reconocidas del sector. Todo ello mientras lo combinaba con la docencia universitaria, que es lo que más he hecho. Teoría de entrenamiento, biomecánica, sobre todo biomecánica, y sigo en ello. Bueno, a partir de aquí, si quieres continuar con mi currículum, visita la web roberosac.info, roberosac.info sobre mí y allí está mi currículum y ya está. No vamos a insistir más en hablar sobre mí. Sí que creo que la palabra doctor me aporta no solo sobre mí, sino sobre el concepto que me ha llevado a este proyecto, que es que creo que el doctorado conlleva un compromiso, un compromiso social que es divulgar el conocimiento. Sacarse un doctorado significa hacer avanzar la ciencia. Haces una investigación original que hace que la ciencia progrese, avance. Y también debería conllevar, o al menos eso me inculcaron a mí, a hacer llegar este conocimiento a la sociedad. Eso, con el circuito establecido de publicaciones científicas, es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque en un lugar es muy difícil publicar y en segundo lugar es casi imposible que esas publicaciones lleguen a la población final. Es muy, muy difícil con el circuito habitual. Por eso y porque el conocimiento debe ser libre, universal y gratuito, aquí estamos. Eso nos lleva a la segunda palabra, el no, el qué vamos a decir aquí, o sea, qué conocimiento vamos a divulgar. Para ello me voy a servir de este esquema, que no se ve un pijo, pero bueno, porque es pequeño, pero bueno, eso es una versión sesgada, no es el Ikigai, es una versión sesgada del Ikigai. Un concepto que podría ser el propósito de la vida, el sentido de la vida, el motivo por el cual te levantas, bla. Yo lo hice hace un tiempo porque me sentí un poco desubicado y quería encauzar mis pasos y la verdad es que, bueno, pues sea o no esotérico, me ayudo. ¿Por qué os lo presento aquí? Porque realmente este canal pretende confluir mi pasión con mi vocación. Mi pasión es divulgar sobre ciencias del ejercicio, deporte y artes marciales. Sí, soy un friki de las artes marciales. Y mi vocación es ayudar a la sociedad, entrenadores y centros deportivos. Por lo que todo combinado, realmente todo combinado, no solo estas dos, todo combinado dan mi propósito, que es facilitar la formación de entrenadores y la gestión de centros deportivos para una sociedad más sana, autónoma y feliz. Sé que suena Mr. Wonderful, pero realmente me preocupa el conocimiento o la falta de él, me preocupa el desconocimiento de la sociedad sobre temas de actividad física. Pero es que aún me preocupa mucho más la formación y sobre todo el criterio de algunos, no todos, pero de algunos profesionales del sector. Me diréis, qué suerte poder realizar un proyecto que una la pasión con la vocación. Bueno, pues no sé si es suerte. Yo he trabajado muy duro y me he esforzado muchísimo durante más de 20 años para poder estar aquí hoy haciendo esto. Por lo tanto, no sé si solo es suerte, sino que también creo que es dedicación. Pero aquí estamos. Resumiendo, este canal pretende divulgar sobre actividad física a la población general para que sea más autosuficiente y a la vez dar herramientas a los profesionales del ejercicio físico para dotarles de criterio a la hora de desarrollar su profesión. En este canal no habrá influencers sin camiseta, ni fotos molonas con los brazos cruzados, ni títulos como toda la verdad sobre o el mejor ejercicio para u otros clickbaits. Si buscas esto, pon fitness en Instagram o en YouTube y buena suerte y no te lesiones. Este canal tendrá vídeos con un tono muy llano para poder conectar con todo el público y tendrá vídeos también con un bueno, con algo más técnicos para complementar la formación de los profesionales. Pero sin palabras rimbombantes o conceptos rimbombantes, procurando siempre hacerlo fácil, que es el verdadero objetivo del canal, hacer llegar el criterio. No dármelas de sabiendo, que para eso las redes, especialmente LinkedIn, están copadas. Sí que tengo que aclarar respecto a la parte formativa, que tal y como yo entiendo la formación, de momento estos vídeos no serán formaciones. Yo entiendo la formación como un proceso bidireccional, o 360 si hay más alumnos, donde el profesor valora el punto de partida de los alumnos y traza estrategias e estrategias individualizadas para lograr el proceso formativo. Exactamente igual que en un entrenamiento. Y no es casualidad que Training en inglés sirva tanto para entrenar como para formar. Como los vídeos son un canal unidireccional, esto es imposible. Aunque el proyecto, la idea del proyecto es crecer en esa dirección y de hacer directos donde sí que abordaremos la formación tal y como yo la entiendo. De momento, divulgación. Por último, la tercera parte, mat. Mat, loco, locura. La verdad es que el proyecto como tal, así como lo tengo pensado, es una locura. Organizar el conocimiento y experiencia de más de 20 años en vídeos más o menos cortos y más o menos interesantes, pues da vértigo y es una locura. Pero bueno, somas go on, aquí estamos. El conocimiento debe ser libre, universal y gratuito y vamos a hacerlo todos juntos. Llegados a este punto, pues sí que te pido un poco de ayuda, un poco de ayuda en cuanto a la difusión del canal. Cuanta más gente llegue, pues mejor, mejor lograremos el objetivo del canal. Obviamente sin compromiso y sólo si realmente crees en el proyecto. Organizar la información y crear esos contenidos conlleva mucho tiempo, que lo hago a gusto, es mi vocación y mi pasión, pero hay que hacer que valga la pena. Creo que debe llegar a mucha gente por el contenido que conlleva, pero también hacer que esto llegue a mucha gente hará que llegue a empresas y pueden salir colaboraciones, puede salir networking. Porque monetizar el canal, bueno, yo creo que es imposible. Es muy difícil monetizar un canal de YouTube. De momento, ni de coña me lo planteo. ¿Y qué es esto de Patreon? Pues si realmente crees en la iniciativa del proyecto y quieres ayudar económicamente, pues ahí está Patreon. Patreon es una plataforma de mecenazgo que desde un euro al mes ya puedes estar financiando el proyecto. Si te interesa, te lo miras, patreon.com. Pero insisto, estos vídeos se van a publicar siempre en abierto y siempre serán gratuitos, sin condicionantes ni beneficios para suscriptores del canal, ni mecenas de Patreon ni nada. Los vídeos siempre serán públicos, porque el conocimiento debe ser libre, universal y gratuito. ¿Que quieres participar en Patreon para que yo pueda invertir más tiempo y hacer vídeos mejores? Guay, te lo agradezco mucho, pero el acceso a todos los vídeos siempre estará disponible. Sí o sí. Y ya estamos acabando. Así que tengo que confesar que la palabra nomad, no me lo he inventado yo, es un concepto que ya existía. Es un concepto que junta al concepto no conocimiento con el nómada. ¿Sí? Y se decía en tiempos pre-Covid, pre-pandemia, ¿no? Se decía que era el profesional del futuro. Competencias digitales, creatividad, innovación, en desarrollo constante, sin miedo al fracaso. Conocedor de la importancia del acceso libre a la información y no limitado a ningún grupo de edad. Como yo, que a los 42 años inicio un proyecto de YouTube. Y así que así estamos. Bienvenidos, welcome, nómadas. Nos vamos viendo por aquí. El siguiente vídeo tratará sobre... Bueno, empezaremos con los contenidos y tratará sobre conceptos básicos como actividad física, ejercicio físico, entrenamiento, deporte, etc. Chao y muchas gracias. 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 Gracias.